Hola, hola amigos nuestros, los saludo desde nuestro hermoso ciudad del maíz, San Luis Potosí, México. Ya nos encontramos a 18 de agosto del 2021 y estamos en el ombligo del mes. Amigos nuestros, en esta fecha tan especial vamos a mandar una felicitación enorme para nuestra amiga, la pequeñita Ana Lisette Colunga Rodríguez, que el día de hoy está cumpliendo 6 años de vida. Y bueno, ella lo celebrará por allá en Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, por supuesto. Hasta allá viaja este caluroso saludo y también por aquí me encargó una felicitación de parte de su abuelita, nuestra amiga la señora Petra Posada Tobar, que le está mandando puras buenas libras en este día. Y nos dice, le deseamos lo mejor del mundo, le mandamos un fuerte abrazo y un beso que se la pase muy pero muy bien en este día. Y queremos que siga cumpliendo muchos años más. También le están mandando la felicitación por aquí los primos. Se reportó Elian Roberto Moreno Rodríguez, Jeremy Alexandro Moreno Rodríguez y Victoria Kenneth Rodríguez Lara. También ellos se están acordando que su prima está cumpliendo años por allá en la ciudad de las montañas Monterrey, Nuevo León. También nosotros el canal que voy para la banda te manda la felicitación amiga, pues que te la pases muy contenta, muy feliz. Al disfrutar de la fiesta queremos ver que partas esa piñata y también que abras los regalos porque sabemos que bueno, es la emoción de los pequeñines. Y este día nuestra pequeña amiga está cumpliendo un año más de vida. También le deseamos que se la pase muy contenta y que disfrute mucho de este día. Amigos, esto es Cowboy para la Banda. Amigos, esto es Cowboy para la Banda.